Bueno, está con nosotros, vamos a hablar de unos premios importantes que se vienen en la Ciudad de Corrientes. Ah, qué bueno, bueno. Arte, moda y diseño en la región. Exactamente. Qué bueno. Creadora, podríamos decir, productora, Marilé Bucirriera. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenida. Susana, muchas gracias. ¿Cómo andamos? Súper. ¿Eh? Súper bien, contenta, feliz, porque la verdad que me doy cuenta que me encanta hacer esto. Nosotros, es la primera edición, ¿no?, de Premios Iberá, pero ya venimos organizando eventos de Corrientes Moda y Diseño y, bueno, desfiles de moda. Siempre es lo que tenga que ver con moda y, bueno, arte. Fuimos incorporando en otros desfiles pequeñas galerías de arte. Entonces, ¿cómo que se va sumando gente a lo que hacemos, propuestas? Y, bueno, esto de Premios Iberá, en realidad, ya viene hace, básicamente, como seis años gestándose, pensándolo. Y, bueno, llegó el año y dijimos, bueno, este es el momento. Esto nos había agarrado la pandemia también, que nos tiró un poco para atrás todas las ideas, las propuestas que teníamos. Pero, bueno, llegó el año y dijimos, bueno, arrancamos, arrancamos. Y, por suerte, bueno, tenemos el apoyo de toda la gente que siempre está en nuestros desfiles, en nuestros eventos. Y es algo para promover justamente esto, ¿no? Lo que hacemos justamente esto, arte y moda. A través de la escuela, ¿eh? A través del instituto de capacitación, que damos cursos de diseño y producción alimentaria, maquillaje, que tiene mucho que ver con estos premios también. Claro. Pero incorporamos algo también de lo que es, como pueden ver en las redes, podemos ir compartiendo los rubros, serían las categorías. Tenemos lo que es artista plástico, escultura, muralista. Grupo de baile. Grupo de baile. Ahí se va a armar, ¿eh? Ahí va a estar peleado, porque hay cuantos grupos de acá. Hay un montón de grupos de baile. Grupo de baile de todos los géneros. Todos los géneros, pero bueno, obviamente tampoco es como que decíamos, bueno, si empezamos a separar, a ramificar esto, se va a volver algo como gigante. Entonces, en la primera edición dijimos, bueno, vamos a ver los que más se inscriban, vamos a ver... Para eso está el jurado, digamos, como para ver qué va a ser. Bueno, ¿qué fecha tiene? ¿La tienen fecha? Exactamente, 17 de septiembre en Espacio Andes. Bien, miramos lindo lugar ahí, ¿eh? Es hermoso. Lindo. Es lo que estamos queriendo hacer, mostrar lo mejor que tiene Corrientes, porque no solamente es algo que involucra a Corrientes, sino también a Formosa, Chaco y Misiones. Bueno, y va a estar allí nuestro amigo Ricardo Rocha Gauta. Ah, él nos dio la primicia. Él nos dio la primicia. Sí, sí, yo me di cuenta de eso. Me di cuenta porque cuando me hablaste, Néstor, dije, por acá miré y dije, ando, Rocha. Ah, maquillaje también. Estoy leyendo las categorías, por eso. Tenemos a Sabri Pérez de Jurado. Ah, sí. De Jurado, muy bien. De Grosa. Artista plástico. Genia, una genia total. Artista plástico. Artista plástico. Y ahí en Jurado le tenemos a Mauro Santamaría. ¿Qué es este? ¿Couture Designers? Eso sería Alta Costura. Algo así. Ah, muy bien. Algo así como Alta Costura. Tenemos algunos diseñadores también que se están sumando a todo esto. Bueno, ¿diseño responsable? Diseño sustentable, sostenible, que es la idea también del evento, ¿no? De incorporar eso un poquito de conciencia a lo que es ahora la moda sostenible. Sí, por eso está nuestra green carpet. Y no es una alfombra roja, sino una green carpet que hace alusión a eso. Ah, bien. Exacto. ¿Diseño urbano? Sí, diseño urbano. ¿Diseño emergente? ¿Qué serían los nuevos diseñadores? Ah, bien. Viste que hay por ahí, uno dice, bueno, nosotros que presenciamos varios desfiles, decimos, ay, mirá, qué copado lo que hace, es algo que no es, no sé, que ves en todos lados, que tiene propuesta de diseño, no es tan comercial. Influencer de moda, ese también va a ser. Ese va a estar. Y por eso va a haber. Ese va a estar. A ver, aquí vos tenés. No, yo conozco a bastante. Sí, porque ya está en el rubro. Claro. Yo conozco a carnaval. Yo conozco a carnaval. Sí, carnaval. Tenemos incluso gente en misiones que nos está, que nos está mandando de allá, ¿no? Datos, digamos, de quiénes podrían ser. Yo, yo con celular, no para. Le vamos a poner en silencio. Sí. Bueno, influencer de la... Influencer de moda. De moda, de moda, ahí está. Asesor de moda. Asesor de moda. ¿Sería asesoramiento de imagen? Sí. Drag queen, ay, qué lindo, que tengan un espacio. Me encanta. A mí me encanta. Sí. Modelo del año. Uy, esto lo que va a ser. Modelo del año. Modelo del año, exactamente. Por ahí hay que ver, obviamente tenemos varias chicas, ¿no? Reconocidas que tienen muchísima trayectoria, pero por ahí también hay modelos que surgen, que en el año tuvieron muchísimo trabajo, que estuvieron como teniendo, no sé, más, más, justamente eso, más, no sé, en los diarios que salen, que hacen cosas, que se mueven. Entonces, bueno, a eso se refiere con modelo del año, no tanto una modelo de trayectoria, sino alguien como emergente, podría ser, podría decirse. Bueno, obra de teatro, ya lo dijimos, artista plástico, escultor, escultora, muralista, ¿eh? Qué cantidad de premios que son, ¿eh? Sí, son bastantes. En realidad paramos un poco también porque decimos, bueno, lo vamos a llorar, es interminable. Y te pregunto, ¿no? El carnaval no contemplaron acá. El carnaval no contemplamos, es cierto. Siempre está mimado el carnaval. ¿Sabes qué pasa? Es también muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Entonces decíamos quizás dar un reconocimiento, ¿sí? Porque también si nosotros pensamos en un principio a ser diseñador de carnaval, obviamente, en Corrientes, pero en Corrientes. Claro. Y en Misiones y en otros, no sé, se me hace que no se estila tanto o en Formosa, como que por ahí va a faltar. Entonces todavía como decimos, bueno, quizás reconocimientos en principio y después sí vamos a ir. Me faltaron en realidad varios rubros, hay muchos rubros que han faltado. Pero bueno, es el comienzo. Es el comienzo y tampoco se puede abarcar todo. Y lo que hacemos lo queremos hacer bien, ¿sí? Entonces empezamos con esto y después vamos a ir viendo qué va surgiendo. Bueno, ¿cómo se tienen que anotar, inscribir los interesados en participar, obviamente? ¿Cómo es la mecánica? Bueno, tenemos en nuestra página, ¿sí? En nuestra página web, que ahí pueden ingresar por Instagram. Ahí van a poder ver que la página web está dentro de lo que es nuestra página, nuestra página del Instituto Estética y Diseño. Pero ahí tienen todo para ingresar. Ingresan y van a poder ver las categorías, tienen un formulario de inscripción. En ese formulario de inscripción se le piden los datos de su trabajo, de su actividad, de su empresa, de su marca, de la disciplina, incluso en el caso de baile. Y, bueno, se le piden fotos o videos, una reseña, trayectoria, las redes, que es muy importante. Y en base a eso el jurado va a ser el que se va a encargar de definir, no sé si hay 20 maquilladores, bueno, el jurado va a definir por provincia quién va a representar a cada provincia. Ah, o sea, pero cada uno se puede postular a sí mismo. Cualquiera se puede postular. Ah, mira vos, está bueno. Cualquiera se puede postular y presentar todo lo que tiene. Bien. Y ahí es el jurado el que va a definir. Y después sí viene una votación del público, ¿sí?, que es lo popular, digamos, que también se va a sumar a las notas que pone el jurado. Pero el que más vale en realidad es el jurado, porque nosotros queremos hacer algo que realmente esté evaluado, que tenga que ver con la trayectoria y que no gane el que más seguidores tiene. Porque por ahí uno puede ser muy influencer, pero en realidad el trabajo por ahí es menor de otro que no tiene tantos seguidores. Y entonces, bueno, la idea es eso, con el jurado, como que ser más imparcial sería, ¿sí? Sí. Más justo también. Está bueno. Está bueno eso, ¿eh? Muy bueno. Escultores, muralistas también. Muy bueno. Tenemos un artista plástico para recomendar, don Hugo Justineano. No, ya le dije, ya le dije, que después lo vamos a preguntar. Nosotros nomás lo vamos a escribir. ¿Usted qué le parece? Y después sale y ni se enteraba. No, 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 le vamos a... No, lo estamos convirtiendo en carnavalero y de paso le vamos a hacer también participar de estos eventos. Teníamos una idea muy linda con respecto al carnaval, pero ya se iba a un concurso aparte. O sea, así de grande era lo del carnaval. Queríamos que presenten propuestas los diseñadores, una propuesta sustentable iba a ser para carnaval y ver... Teníamos gente ahí adentro, digamos, que decía, bueno, el año que viene puede ver si se presenta algo de esto en el carnaval. Pero es algo muy amplio. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre esto que ya está, que es más tranqui. Y el año que viene, a partir de esto, de lo que sale, de lo que vemos que podemos incorporar, de lo que creemos que nos faltó, bueno, ahí vamos, vamos a ir armando mucho mejor para el año que viene, ¿no? Bueno, me imagino que junto a un buen equipo, importante equipo de trabajo, ¿no? Sí, importante, un montón de gente somos en realidad. Fundaciones, gente que está ahí apoyando, también prensa, gente de resistencia que ya nos abrió sus puertas y nos dice, te ayudamos, acá estamos. Y bueno, así, ¿viste? Yo creo que cayó bien el evento, que le gusta a la gente, sobre todo porque es algo que apoya a la cultura. ¿Estás preparada para las polémicas? Obviamente, siempre. ¿Vos sabés que esto? Canta. Genera polémica, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que entender siempre, ¿no? Por supuesto, siempre es así, siempre está el que le gusta, el que no le gusta, el que critica, el que te dice, no, pero eso ya estaba, pero... Y así. Estamos preparados para todo hace años que estamos en esto y hemos tenido críticas. Bueno, el instituto, ¿cuántos años ya que está? Y hace 14 años. 14 años. 14 años, exactamente. Sí, 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 muchísimo. Y ahora, bueno, este año estamos abriendo, reabriendo en realidad en resistencia, que la pandemia ya nos dejó chiquititos, nos cambiamos un lugar más chiquito y bueno, este año fuimos creciendo bastante y dijimos, bueno, ya es momento de cambiarnos, nos cambiamos y ahí también vamos a estar pisando un poquito fuerte con todo esto también que queremos llevar para aquel lado. Bueno, ¿hasta qué tiempo, cuál es la fecha para límite, para la presentación de las propuestas y para cuándo va a estar ya las ternas? El 30, sería el 30 de julio, termina la inscripción, exactamente, en dos semanitas por ahí. Falta todavía. ¿Tres semanas? Sí, tres semanas, no me asustes. ¡Está pegado, bonito! No me asustes que hoy la ve. Recién empezó julio, es la primera semana de vacaciones. Y se supone que para los primeros días de agosto ya están las ternas y ahí ya se pueden entrar a votar y eso. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, me gustó! Bueno, Marilén, muchas gracias por la visita y bueno, estamos al tanto de quiénes son los... Dale, supongo que van a ir, les vamos a estar invitando a la cena, la cena es de gala, así que todos tienen que ir divinos, divinos. ¡Ah, Inés! Suerte que nos avisó, así podemos empezar la dieta y todo eso. Totalmente, yo empecé la dieta. No, hoy empecé la dieta. Yo empecé la dieta. Y, no sé, la premisa es, bueno, el que pueda, el que quiera, ir vestido de diseñador. ¿Sí? Ah, muy bien. Que esto es lo que queremos fomentar justamente, la mano de obra local, mostrar lo que hacen nuestros diseñadores, que es excelente, tenemos muchísimos diseñadores que hacen cosas increíbles. Y la temática son los esteros de Libera. El que quiera sumarse a eso, lo puede hacer y seguramente va a tener algún premio, el vestuario, eso ya lo vemos. ¡Ay, qué lindo! ¿Todo en el Espacio Andes? Todo en Espacio Andes. Y todo el post-evento va a estar también, se suma la revista Cara, lo que es, nos da un espacio, así que va a estar saliendo el mejor vestuario seguramente, en Revista Cara, hacemos todo el show completo. Perfecto. Muy bien. Bueno, Susana, ya lo sabes, ¿eh? Ya sabes, Susanita. Y bueno. Basta de ser Susanita, ahora tenés que ser su Jiménez. ¡Ay, ay, se viene, se viene! Los premios Ibera Arte, Moda y Diseño. Así es. 17 de septiembre. Sí, sí. Muy bien. Los esperamos a todos. Y a los que se quieran inscribir, bueno, ya saben, en el Instagram de Premios Ibera, y nos pueden encontrar y hacernos las consultas que quieran. Ahí está. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Susana, ya sabemos, ya tenemos, después vamos a mirar la terna, vamos a llamar, mirar toda la expectativa. Claro, porque nosotros ahí, él te habló de polémica. ¿Estás preparada a la polémica? Quiero saber a qué se refiere un poquito. Él te va a armar las polémicas. Yo me encanta. Por ejemplo, ya cuando, que esté en las ternas, va a quedar alguien afuera. Obvio. Sí. ¿Te parece bien? ¿No te tuvieron en cuenta? Claro. Sí, 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 sí. Hay que hacer. ¿Te parece bien? Esa no es la frasecita y él ya genera. Él ya sabe. Él ya genera. ¿No sabe cuál es la frasecita para la polémica? Ponerle un poquito a ver y nuestro señor.